DRAGON BALL FUSION VERSION 2 VERSION LATINO Uy.... Maharishi informe un reto mío que él hiciera Si me he dominado, me ocupa esto Por lo menos, es que el remoto de la pintura La olimpia es súper peligrosa Patea de guay Y con su función también es que De ser un cara cara o el guardia de su pecho Pero yo creo que no va a ser un cara cara Y con su función no Entonces, FanMod Quiero que ve a Tretto A Juan Bruno, comenta mucha gente A la clásica Y... Torre Camusama Ojalá que el amigo FanMod lo vea De todas maneras lo voy a mencionar aquí En el gameplay De todas maneras como... No, 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 no No, 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 no Bájese mano, arranquese ¿Qué es eso? Se ve que has puesto mucho entusiasmo Pero el primer partido tardará en final Silencio No Leon Lloros Competidores, ¿están listos? Chamo paушavan Que tal ¿Qué tal verdad? Vamos Nacer Me da una razón Ahhhhh Darte No mames, 25 kilos de peso. No, 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 no. Me juro que no me daré por vencido. No mames, 25 kilos de peso. 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 No te quedarás con toda la discusión Te daré con todas mis fuerzas Esa parte No vamos a hacer los dos No vamos a hacer los dos No vamos a hacerlos No vamos a hacerlos Los dos Creo que ya es hora de terminar con esto Esta vez no te dejaremos de chocar Solo estorbas Bueno, está bien Pelea con él No puedes igualar mis movimientos No puedes igualar mis movimientos Tiene poder, me gusta, es muy bien Vamos a aparecer en un instante T快 hermano Jr. No puedes ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! 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 Yo soy el encargado de acabar contigo Yo soy el encargado de acabar contigo ¡Ahhhhh! Mi nombre también ¿Está desgraciado? Estuvo aquí que se da TPU Obviamente es muy famoso ¡Fuera! ¡El héroe no nos estás haciendo, estúpida! ¡Esta, no diviértenlo! ¡Pero para tocar mis abuelos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera campeón! ¡Fuera campeón! ¡Fuera! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Fuera! 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 ¡ة la roja! ¡Gan Emergency 자기 сок ¡Gana la pelea! ¡Ya acabó! ¡Malditos metanazo!